Desde el año 1867, Cruz Roja está presente en la Comunidad de Madrid. Pongamos como referencia el año 2017, justo 150 años después. Gracias a la solidaridad de más de 10.700 personas voluntarias y a los casi 233.000 miembros socios, la acción de nuestra institución llega a todos los rincones de la geografía madrileña. Cruz Roja cuenta en la Comunidad de Madrid con más de 138 sedes y recursos de atención, lo que consigue que hagamos realidad nuestro lema, que es estar cada vez más cerca de las personas. Tan solo el año de referencia, hemos atendido a más de 330.000 personas que necesitaban nuestra ayuda, dentro de la gran diversidad de proyectos y actividades que desempeñamos junto con nuestros compañeros y compañeras de Cruz Roja Juventud. Podemos hablar de proyectos de atención a la infancia más vulnerable, hablar también de acompañamiento a personas mayores, entrega de alimentos, podemos hablar de socorros y emergencias, de la atención a personas refugiadas, podemos hablar de programas de sensibilización, de cuidado del medio ambiente y de la salud, también de programas de atención a la mujer en dificultad social, así como acompañamiento hospitalario o programas de orientación e inserción en el mercado laboral, entre otras muchas actividades que desempeñamos. En Cruz Roja Española, de la Comunidad de Madrid, seguimos creciendo y apostamos todos nuestros recursos económicos y humanos posibles para poder tender una mano a todas las personas que nos necesitan. Cruz Roja es la cosa más humana que se ha podido hacer.